¡Hola amigos! Bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los adverbios. Los adverbios son palabras que dan información sobre el verbo o el adjetivo al que acompañan. Vamos a ver algunos ejemplos. Observad esta frase. Los canguros saltan mucho. La palabra mucho nos da información sobre el verbo saltar. Nos indica cuánto saltan los canguros, por lo que la palabra mucho es un adverbio. Vamos a ver otro ejemplo. Este mono es muy gracioso. El adverbio muy nos da información sobre el adjetivo gracioso, indicándonos que este mono no solo es gracioso, sino que es muy gracioso.